Música ¿Quéone bendiga hermanos? Sí ¿Quéone bendiga hermanos? Sí ¿Quién vive hermanos? Sí En Su Nombre En Su Pueblo Sí Que este tema se santa ma bạn Bahía de Lágrimas Te voy a llorar Y llorar en soledad Y llorar en soledad Y llorar en soledad No hay que ser vos No hay victoria sin nada de llorar Aunque has sido uno de los amigos Y has tenido que llorar No creo yo sin que es No creo yo sin que es Si no Weekly En soledad Y no hay monja Si no hay detenido No hay victoria si han de llorar Aunque han sido uno de los amigos Que han tenido que llorar Pero yo no me quedé Pero yo no me quedé En los años vamos a ganar Atravesando el valle de las armas Atravesando el valle del dolor Le he visto llorar Le he visto suspir muchas veces Ayer por mí Le he visto llorar Le he visto llorar Le he visto llorar Un milagro Si no llorar en tu soledad Llorar en tu soledad Si no hay victoria si no hay detenido No hay victoria si han de llorar Al que he visto llorar Si no hay victoria si no hay detenido Le he visto llorar Le he visto llorar Y has venido de llorar No hay desierto, no hay victoria sin antes llorar Aunque has sido duro del camino, me has tenido que llorar Pero yo sé qué, pero yo sé qué Si no hay coria, si no hay desierto Si no hay victoria sin antes llorar Aunque has sido duro del camino, me has tenido que llorar Pero yo sé qué, pero yo sé qué Me estaba doida Pero yo sé qué, pero yo sé qué Me estaba doida ¡Gracias!